Hola, estamos en Marrakech y a mi espalda tenemos la famosa mezquita de Cotubía. Hemos llegado hasta aquí a las puertas de África para conversar con uno de los escritores más célebres de España y de habla hispana en el mundo entero. Hombre singular, controvertido, rescatador de la herencia y la influencia musulmana y sefarad en España y por lo tanto también en América. Hombre que no hace concesiones a las casas editoriales, que no se van a gloria con los premios que ha recibido y de una gran literatura y ensayo. Me refiero concretamente al escritor Juan Goitisolo. Así es que los invito a su casa, más concretamente al jardín de su casa, donde vamos a conversar de lo humano y de lo divino. Juan Goitisolo en Radio Nederland. Señor Goitisolo, solo por cumplir con la actualidad, yo quisiera comenzar con el tema de la guerra civil española por una razón muy particular. Yo soy chileno y cuando se realizó la transición democrática en España, en mi país y creo que en todo el mundo, esto se vio como un ejemplo a seguir, como que había sido algo magnífico la forma como se había transitado de la dictadura de Franco a la democracia española. Y es aquí que ahora se nos dice que esta transición tiene una suerte de fractura profunda y de una herida que no acaba de sanar. ¿Significa que no se hicieron bien las cosas? Yo creo que se pactó en unas condiciones de... la izquierda pactó en unas condiciones de inferioridad. Esta es la verdad. La transición fue útil durante... por lo menos puso fin al ciclo de guerras civiles que arrastraba a España desde la invasión de Napoleón y esto es algo que se puede agradecer. Pero esta transición política no fue acompañada de una transición cultural. Esto en el terreno más próximo a mi labor puedo decir que el canon nacional católico sigue funcionando en el campo cultural. ¿Y el caso del juez Garzón? Me parece algo escandaloso, absolutamente escandaloso, de que una asociación supuestamente llamada de supuestas manos limpias, en realidad limpiadas, no sé si con Ariel o Homo o con marca de detergente, las tenían muy sucias, y por faranja españolas que sentaron en el banquillo a Garzón, me indignó. Yo escribí un artículo sobre el tema en el país. Hablaba usted de la falta de una transición cultural. ¿Esa es tal vez también una de las razones que explican la presencia de una ultraderecha poderosa todavía en España? Bueno, la ultraderecha controla bastante el poder mediático. En Madrid, por ejemplo, exceptuando el país y el periódico creado recientemente próximo al PSOE, los tres otros periódicos son de derecha extrema. Y los canales de televisión que ha distribuido, por ejemplo, las autonomías donde gobierna el PP, pues se escucha un lenguaje parecido de la época de Franco. Unos insultos a la izquierda, absolutamente terribles. Bien, usted le ha dedicado una parte bastante significativa de su vida a tratar de explicarle a sus compatriotas y al resto del mundo la importancia que tiene la cultura árabe en España y la cultura sefarad. Y en un momento determinado, parecía que España no quería saber nada de aquello. Era mal visto, poco fotogénico el tema árabe y el tema sefarad. ¿Ha cambiado esa situación con el transcurso del tiempo? En ideas generales, no. De cara, digamos, a la herencia de sefarad, el rey pidió perdón por la expulsión de los judíos durante el reinado de Isabel la Católica, pero nadie ha pedido perdón por la expulsión de los moriscos, que fue mucho más cruel. De hecho, hay varios temas tabús dentro de este canon nacional católico. Uno es ocultar el hecho de que la literatura castellana y la catalana fue mudéjar en su origen, es decir, escritas en lenguas neorrománicas, pero con una fuerte influencia oriental. He dedicado algunos ensayos a esto, es decir, cómo, por ejemplo, a la influencia de Vizpay o de las Mil de la Noche, cómo fertilizó el conde de Lucanor, Ramón Llull, en fin, no se puede entender esto sin esta... O sea, que fue una literatura, de alguna manera, mudéjar. Hubo un arte mudéjar que todo el mundo conocía en Salza, porque había también una literatura mudéjar y una sociedad mudéjar. Esto, plantearlo así, pues... Es decir, se admiten todas las influencias griegas, romanas, visigodas, etc., pero el árabe y la judía, de alguna manera, siguen siendo tabú. El otro tema, así que el que no se puede hablar libremente, es la importancia que tuvo el conflicto de castas durante tres siglos, desde el siglo XV, XVI y XVII, no se entiende la literatura española sin saber el problema de la pureza de sangre. Y, obviamente, los que estaban discriminados fueron los que escribieron más y mejor, porque quien está en el centro, con estar en el centro, ya le basta. El que está en la periferia, la mirada de la periferia al centro, es mucho más interesante que la del centro a la periferia. Los que se sentían discriminados ponían en tela de juicio toda la sociedad española de su tiempo. Por la iglesia, el poder real que apoyaba, el santo oficio de la Inquisición, pues, esto puedes ver claramente quiénes eran los cristianos nuevos y quiénes eran los cristianos viejos. Si España reconociese de mejor manera esta influencia, ¿sería un país privilegiado para jugar un rol en el actual conflicto entre judíos y árabes, o no? Desde luego. Por ejemplo, una fundación como la Fundación Tres Culturas es algo muy importante. Pero, desdiciadamente, bueno, tiene una influencia en Sevilla, en Andalucía, pero la resistencia, podemos decir, de la institución literaria y cultural española es muy fuerte. Es muy fuerte. Allí hay una... Por ejemplo, una persona no puede hacer carrera en la universidad española si, por ejemplo, indica que el conflicto de pureza de sangre era fundamental. Muchos dicen que era un detalle. No era un detalle. Era con lo que dijo Lepence acerca de los campos de concentración nazis o de Auschwitz, que era un detalle. Pues, no es un detalle. Un detalle, por lo menos, para las personas que sufrieron la persecución. Entonces, se puede, desde Juan de Mena hasta Fernando de Rojas, Francisco Delicado, Fray Luis de León, Mateo Alemán y Apolquio Cervantes, pues, obviamente, descendían de cristianos nuevos. Pero esto no se puede decir. Si uno plantea esto, pues, no puede hacer carrera dentro de la universidad española. Tendrá que ir a Estados Unidos, donde sí, hay universidades donde se puede explicar con mucha mayor libertad la variedad extraordinaria de la cultura española. La explicación es muy simple. Es decir, al hundirse la cultura española a fines del siglo XVIII, por esta búsqueda de una pureza castiza que excluía todo lo que sonaba heterodoxo, judío, amor, etc., pues, se encontraron que estaba descolgada de Europa. Y aquí vino la célebre frase de l'Afrique commence aux pirenais, que se sintió como un insulto. Y entonces, la intelectualidad española quiso ser europea y borrar todo lo que le diferenciaba del resto de la cultura europea, sin darse cuenta de que esto era la riqueza cultural. Única. Que España pertenece a la cultura occidental, pero es una occidentalidad muy matizada por la influencia judía y por la influencia árabe. Y esto, que es un valor, aún es percibido como algo que no se quiere aceptar. Tomo un ejemplo de... Hay un... Cuando se publicó una reciente edición académica de Don Quijote, en las notas a pie de página, decía, cuando... En el primer párrafo del primer capítulo de la primera parte, decía, Dieta de Don Quijote, Los sábados, duelos y quebrantos los sábados. Esto no es una descripción. Américo Castro intuyó que era una valoración muy negativa. Y dedujo de que para... Que Don Quijote era, supuestamente, pues un descendiente de conversos. Pues bien, en un libro que nadie conoce en España, y que es fundamental, era el cancionero de burlas provocantes a risa, hay un poema de Antón Montoro, el ropero, que era un poeta judío, que se reía del antisemitismo de los propios judíos, era un poeta popular muy conocido en el siglo XV. Pues dice, Un día, encallándome de viaje, no trobé sino tocino, y hubo de mercar de él. Entonces dice, y concluye el poema, Y entonces, para mi mayor duelo, tuve que quebrantar la jura de mis abuelos. O sea, dice, que busquen otro origen. Bueno, lo corregí, y en las nuevas ediciones sigue sin aparecer la cita. O sea, que lo que podía ser ignorancia es ocultación. Eso, a estas alturas, además, ¿qué mérito quita Cervantes que el que descendiera de cristianos, que fuera cristiano nuevo, descendiente de conversos? Era un erasmista, no era un... algunos que conservaban secretamente la religión de sus antepasados. En el caso de Cervantes, no. Era un hombre de espíritu amplio, erasmista, pero, en fin, descendía claramente de cristianos nuevos. Así como existe esta constante en su literatura y en su ensayo de la reivindicación de lo árabe, y de lo separado. De todo lo que ha sido dejado al margen de la cultura española. Yo pongo un ejemplo muy claro. El primer, el escritor más importante de la primera mitad del siglo XIX fue José María Blanco White, que escribió, por una serie de circunstancias, su obra en inglés. Tuve que ser yo el que lo traduje, porque simplemente, con no traducirlo, estuvo más, casi un siglo y pico sin ser traducido. Había su obra española, que era... Y la obra inglesa no... Es decir, yo he procurado siempre lo que ha sido dejado de lado por incorporarlo a la corriente, a ampliar el campo de la literatura española. Y Blanco White tiene, además, se va a publicar ahora un ensayo mío sobre... que se llama Blanco White, el español y la independencia de Hispanoamérica. Y fue el único intelectual español que tuvo la honradez y la valentía de poco a poco ir admitiendo la independencia de Hispanoamérica en el español que publicaba en Londres. Una evolución extraordinaria. Primero, diciendo que había que conceder a los americanos los mismos derechos que los españoles. Luego propone la creación de tres virreinatos unidos a la corona española, así como una especie de commonwealth británica. Y finalmente, se resignó a la independencia. Pero, además, advirtiendo de los peligros que corrían las nuevas naciones. Dice, la constitución norteamericana unió lo que estaba disperso. Ustedes están separando lo que estaba unido. Cada cual quiere ser virrey o rey en su propio territorio. Y habla del problema de las castas. ¿Qué van a hacer ustedes con los pardos, con los mulatos, con las comunidades indias? ¿Les van a dar los mismos derechos o no? Y tiene frases extraordinarias. Dice, como, diciendo, no hay nada menos popular que los llamados gobiernos populares. Dice. Frases de una actualidad. Pues bueno, todo esto... señor Benítez, solo a mí me gustaría pasar a otro tema que creo que es importante en el momento y que tiene que ver con la literatura. No sé, pero me da la impresión que usted ha puesto la basa extraordinariamente alta. Le voy a dar dos o tres antecedentes de los cuales usted dice. Primero, a propósito de un congreso en un país que lo invitan, usted se asombra de que hayan 45 escritores. Cuando dice, con tres o cuatro en un país ya deberían estar felices, digamos. Segundo, no hay que confundir al escritor con el producto editorial. Sí, texto literario con el producto editorial. Tercero, aquel que quiere ser escritor no puede entregar en su obra el idioma tal como lo recibió. Tiene que hacer algún aporte desde lo difícil tarea. Es difícil, pero se puede con talento y con voluntad se puede lograr. Hay que saber muy bien si uno escoge la literatura como una carrera o como no. Yo no la he conseguido jamás como una carrera. Nunca he escrito para ganarme la vida, sino que me he ganado la vida para poder escribirlo, lo cual es totalmente distinto. Y bueno, he mantenido, digamos, siempre este rigor. Es decir, todo lo que he escrito a partir de señas de identidad que fue publicada en México porque estaba prohibida en España en el año 66, cada novela que he escrito es una propuesta literaria nueva. No es cambiar de tema como una vez uno escribe sobre el pueblo en que nació, sobre su abuelo que era muy bueno, sobre... Ir cambiando de tema y siempre lo mismo. Yo no. Es decir, cada libro es una propuesta literaria nueva. Si no tengo una propuesta literaria nueva, pues ando al pico y no hago. Y en consecuencia, no debe ser muy difícil imaginarse que usted tiene una actitud muy crítica respecto de lo que se produce hoy en literatura o lo que llamamos literatura. Sí, bueno, hay que tener muy clara esta distinción. Yo trabajé durante algún tiempo como asesor literario en la editorial Galimar en París y era una editorial magnífica porque publicaba la mejor literatura del mundo y al mismo tiempo tenía una serie de colecciones de novela policiaca y esto que vendía mucho y con esto pues se podía permitir el lujo de publicar la mejor literatura. Pero ahora prácticamente todos los editores solo quieren publicar bestsellers o productos editoriales. Entonces el margen de la literatura se reduce de forma considerable. Cuando yo era joven soportábamos la censura política. Yo tuve que exiliarme fuera y durante trece años todo lo que escribí estaba prohibido en España. Pero ahora hay algo mucho peor que es la censura comercial. Yo siempre digo a los jóvenes escritores que hay algunos que están apostando por la literatura que si yo enviase en este momento algunas novelas mías como no sé Las virtudes del pájaro solitario o Don Julián etcétera ningún editorial importante las tomaría. Estoy completamente convencido. Porque ahora se busca el éxito comercial. Yo recuerdo que cuando escribí un texto autobiográfico cotobedado que por razones independientes de mi voluntad tuvo éxito y se vendió el editor muy contento y me dijo mira ya tienes cuarenta mil o cincuenta mil lectores escribe para ellos piensa en ellos y escribí a continuación una novela tal vez la novela más difícil que he escrito Las virtudes del pájaro solitario y recuerdo la cara larga del escritor del editor cuando me dijo tu libro está muy bien va a interesar a diez o doce lectores pero en fin fue mi respuesta nunca nunca caer en la tentación de lo comercial sino yo siempre no he buscado un gran número de lectores busco el mayor número posible de relectores que es muy distinto porque una obra literaria de enjundia obliga a volver sobre ella y a releerla recuerdo que una vez hablando de esta novela me dijo alguien me dijo leí esta novela y me gustó yo le dije ¿la ha releído? se quedó muy sorprendido dijo no yo le dije una de dos o es usted mal lector o yo soy un mal escritor porque toda obra importante para mí me obliga a releerla la relectura me parece fundamental en los últimos años me dedico más bien a releer por ejemplo escojo un año releo a todo Flaubert otro año a Diderot otro en fin a Google o a en fin o a todo esto salto nuevamente al tema árabe de una u otra manera leyendo uno de sus ensayos reconozco mi profunda ignorancia no lo sabía antes de haberlo leído que había sido la dictadura y el Opus Dei los responsables de la modernización de los 60 en España bueno que naturalmente es una modernización que debilita la dictadura y permite a la larga digamos la democratización del país es posible es dable imaginar es deseable que suceda algo similar no estoy hablando del Opus Dei sino de la modernización de alguna manera en el mundo árabe son situaciones muy distintas yo soy bastante pesimista soy bastante pesimista hay países que han que han avanzado de forma parcial en por ejemplo en la libertad de prensa en la mejora de la sociedad etcétera pero de hecho lo que domina por ejemplo los que controlan más el poder económico pues son las son las teocracias del Golfo y allí no no tiene el menor interés en que haya una democracia democracia y una educación yo publiqué recientemente bueno recientemente hace poco más de un año un artículo donde citaba unas cifras realmente impresionantes es decir que hay 500 universidades en todo el mundo islámico y 5.000 solo en Estados Unidos que el 47% de los árabes son analfabetos citas así muy muy concretas y que el Producto Nacional Bruto de Alemania es superior al Producto Nacional Bruto de todos los países musulmanes juntos hay que preguntarse por qué hay aquí no entro en fin no ha habido no hay que descargar solo las culpas en Europa que hubo una diferencia por ejemplo en la época del comunismo los los disidentes eran acogidos ayudados y apoyados en Occidente mientras que los disidentes árabes nunca recibieron el menor apoyo Inglaterra Francia Alemania y Estados Unidos pactaron siempre con los dictadores porque les convenía económicamente y se olvidaron de los defensores de los derechos democráticos y humanos aquí hay una gran responsabilidad de Occidente en esta situación ahora la situación es infinitamente compleja pero hay el caso de Turquía me parece interesantísimo Turquía país laico desde Atatur apoyado por el ejército creó un partido muy parecido al PRI en México en un principio revolucionario por los valores que impuso acabó con impuso una modernización pero siempre muy cercano al ejército y bueno este partido poco a poco fue perdiendo sus valores y de repente salió como alternativa democrática el actual gobierno turco es un partido demócrata musulmán como demócratas cristianos en Europa pues bien ha ampliado mucho el margen de las libertades y me parece interesantísimo eso es esperanzador en consecuencia sí sí el proyecto de la formulación me parece incorrecta la de zapatero de alianza de civilizaciones pero debe haber una alianza de valores comunes entre occidente y los países musulmanes ¿y por qué se equivocaba la denominación de alianza de civilizaciones? yo no creo que una civilización se pueda aliar con otra pero sí pueden tener valores comunes y aliarse en función de estos valores a propósito de eso una de las cosas que usted reivindica y que le parece extraordinariamente positivo es justamente las influencias unas de otras de las culturas que una cultura entre más abierta es más brillante puede ser en su momento sin embargo los líderes políticos europeos están haciendo otra cosa desechadamente sí yo estoy por un lado en contra del multiculturalismo que significa crear guetos esto me parece muy claro no es un modelo aplicable a Europa y tampoco se puede la asimilación forzosa debe ser una integración gradual con distintos matices de forma de que la propia cultura se vaya enriqueciendo yo he tenido el privilegio de vivir en París en un barrio multietnico he pasado 40 años de mi vida viviendo en un barrio donde había gente procedente procedente de todos los países del mundo el pasear por los pasajes cubiertos que también descrito luego de leer y que analizó Walter Benjamin etc era pasar de India a Turquía de Turquía a Pakistán un privilegio maravilloso es el espacio en movimiento yo aprendí es decir yo viviendo en este barrio tuve una educación que no podía procurarme ninguna universidad de la diversidad humana por ejemplo después del golpe de estado que hubo en Turquía en el año 80 el barrio se llenó de turcos y decidí aprender el turco iba a una asociación cercana a donde yo vivía y los miembros de la asociación que por cierto eran marxistas leninistas pro albaneses una cosa muy similar pero en fin les daban clase y así aprendí el turco cuando fui a Turquía pues hablaba no digo que lo hablara perfectamente pero en fin me entendía con la gente y esto es decir aproveché esta diversidad siempre he procurado en Manhattan cuando fui profesor en la New York University pues también todo el mundo viene de algún sitio entonces la odio las sociedades puras las ideologías puras los fundamentalismos puros las religiones puras no todos somos bastardos todos somos híbridos somos hijos de multitud de padres y madres y esto me parece que es lo mejor de la especie humana y el hecho que no lo entiendan los dirigentes políticos europeos se debe entre otras razones a su juicio al miedo al temor al otro hay una hay una reacción bueno no es una casualidad el que el que yo que odio las guerras porque mi familia fue destrazada por la guerra civil fui voluntariamente tres veces a Sarajevo durante el asedio con con Susan Sontag que era muy amiga mía fui allí tres veces y luego vi allí la 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 algo el espectáculo vergonzoso de cómo los soldados ingleses y franceses apoyaban descaradamente a los sitiadores contra los sitiados era precisamente en una conferencia que organizó Ignacio Ramonet en Alicante o en Murcia pues hice la lista de todas las pruebas que tenía yo de la colusión descarada de de las fuerzas de un profor anglo-franceses con los ultranacionalistas y criminales de guerra serbios querían que el gobierno legal al que acusaban de musulmán se rindiera ante esta situación fueron muchos voluntarios allí de países musulmanes que se radicalizaron luego he estado también he visitado varias veces en los territorios ocupados de Palestina y el sistema de apartheid que aplica el estado israelí en los territorios ocupados yo nunca he tenido una posición muy clara hay unas fronteras del estado israelí internacionalmente reconocidas y mientras no se vuelva a estas fronteras no habrá paz en la región o sea no es este discurso extremista de decir israel debe desaparecer y todo esto me parece un disparate y además una falta de realismo pero bueno y allí la situación tan dura que viven los palestinos estuve en Chechenia para ver lo que hizo allí primero durante la primera la guerra de Jelstein tenía viajé con un libro admirable de Tolstoy Haji Murat que describe el horror y la violencia impuesta por los rusos en la conquista del Cáucaso yo veía los mismos horrores en los mismos lugares que describía Tolstoy la historia no había cambiado y no hablemos pues ya de la guerra civil de Argelia donde donde hubo 130.000 muertos en su mayoría por parte de los radicales islamistas pero también otros por los servicios de seguridad que mataban a poblaciones enteras o dejaban matar a poblaciones enteras que habían votado por el FIS después de esto puedo decir que fui la persona la menos sorprendida por el horrible atentado a las Torres Gemelas yo sabía que se estaban incubando algo y que la indiferencia de Europa a lo que había ocurrido en Bosnia a lo que había ocurrido lo que ocurre en Chechenia el no imponer una solución justa y razonable entre palestinos e israelíes nos iba a pasar una factura esto lo tenía yo clarísimo es decir cuando esto ya digo no me sorprendió me horrorizó como a todo el mundo pero no me sorprendió Juan Coitizolo el exiliado de aquí y allá voy a tomar del libro solo un elemento que es el elemento del buen humor pero se trata de bromas muy serias dos ejemplos usted en un en un momento toma la palabra a nombre de mucha gente de la calle en España que se queja de los inmigrantes árabes o de los sudacas que vienen a aprovecharse de los impuestos que pagan los ciudadanos españoles en el tono en el modo en los términos en los cuales hablan mucho de esos españoles y en otro momento recomienda que una de las soluciones para los temas económicos de los pobres podría ser que estos procedieran como ciertas especies animales a un periodo de hibernación que estuvieran varios meses durmiendo con lo cual se procedería a ahorrar bastante dinero del erario nacional como sus tortugas porque usted nombra las tortugas y entonces ahora me doy cuenta por qué usted mencionó a las tortugas en ese momento ¿qué importancia tiene el buen humor para la literatura y para hacer entender? esto es de alguna manera el itinerario del personaje es un poco el de Candide de Voltaire en la era Ben Laden el protagonista es el mismo protagonista de Paisajes después de la batalla que es una novela que fue que creo que es muy premonitoria es una descripción de un París completamente ajeno al que han pintado todos los escritores extranjeros que van a París deslumbrados por el Cartier Latins Montparnasse o de Champs-Élysées etc. yo describo allí el París de los inmigrantes entonces esta visión fue bien vista fuera de Francia pero muy mal vista en Francia recuerdo que el responsable de un suplemento literario dijo ¿por qué se preguntar por parler de París de cette façon? era un París totalmente pero es el París real si tomas el metro ahora lo que yo digo está allí allí están los moravos que están vendiendo tarjetas en fin en las parodias que hago por ejemplo del entierro del Satriolet que yo vivía cerca de la antigua sede del periódico L'Humanité y entonces cuando murió el Satriolet hicieron un entierro allí estaba Aragón en fin los dirigentes del Partido Comunista etc. y yo estaba en la cera de enfrente y recitaron El Samo Namur el poema de y le pregunté a un barredero negro ¿qué se pasa? y dice se tiene grandam que es morto entonces se me ocurrió que El Samo Namur era El Samo Namú un moradito africano entonces es decir era un poco la parodia de la alta cultura por por la realidad y esto lo he mantenido siempre a lo largo de mis mares es decir hay una bueno pues el personaje muere de un atentado absurdo por un grupo terrorista que inidentificable y muere al final entonces es la resurrección cuando este personaje que quiere entender por qué lo han matado entonces regresa al mundo para entender por qué lo han matado y para ello quiere convertirse en terrorista que es la única manera de entender por qué lo han matado entonces su fracaso cuando va contacta a todos los miembros de las tres religiones del libro a diversos movimientos extremistas a Alicia a un obispo a todos entonces es una parodia todo esto es es analizar el mundo actual con con el humor negro necesario usted siempre ha mantenido una actitud considerada rebelde crítica sin concesiones ha tratado siempre de pensar por sí mismo y de reivindicar lo que cree ¿se paga un precio muy alto por ello? no en absoluto porque el ser libre vale por todas las en fin el vivir como quiero donde quiero y con quien quiero me parece que es lo mejor que puede tener una persona humana en fin ya sé que no no he hecho ninguna carrera gloriosa no acumulo premios cuando el señor Jacques Lang me propuso la lección de honor le dije amablemente que todos los oficiales franceses que se habían ilustrado matando indochinos marroquís argerinos todos tenían la lección de honor y que su honor no era mi honor lo dije así nunca nunca me ha interesado este tipo de cosas y a propósito de lo mismo y permítame es lo que yo creo sinceramente después de leer muchos de sus libros cuando usted critica a España a veces muy ácidamente es porque le importa nadie criticaría algo que le resulta indiferente y una cosa es la España que existió otra cosa es la España que es y otra es la que uno quisiera ser que quisiera que fuera usted está de alguna manera aunque sea en escasa medida satisfecho con la España de hoy no nadie puede estar satisfecho de nada porque bueno lo que he aprendido es que los seres humanos somos animales civilizados pero animales y las conquistas de la civilización son siempre muy lentas y se pueden derrumbar con una facilidad asombrosa miren lo que ocurrió en Yugoslavia había comunidades que vivían aparentemente tranquilas en paz etcétera y bastó un discurso delirante del señor Milose de esto para encender unas pasiones y de repente matar al vecino ¿cómo puede explicarse esto? en la guerra civil española también así fueron la si te dicen le dicen un francés ves a matar alemanes pues no le hace mucha gracia en una guerra pero si es a matar a tu vecino que es un judío y tal y cual pues sí en España en la guerra civil española fue terrible en este aspecto porque era la gente por lo menos en el lado franquista fue un exterminio sistemático que ahora cuando el juez de Garzón lo está ha tratado de 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 devolver la dignidad a todos los que fueron asesinados de la forma más vil durante durante los tres años de guerra pues bueno unos han tenido unos monumentos que hace poco ahora los poco a poco los van pero en fin todavía hay nombres en ciudades hay nombres de calles que llevan llevan el nombre del general Miran Astray del general Mola del general ¿cómo aplicar esto a quienes actuaron de esta forma? es decir en cambio ¿quién conoce bien la obra de hazaña? el último presidente el último jefe de Estado español democráticamente elegido que hay que leer la obra de hazaña y te das cuenta de que el proyecto intelectual extraordinario que tenía que tenía este escritor que era un intelectual metido en la política pero con unas ideas muy claras de lo que podía ser la mejora de España todo esto se vino abajo con la guerra civil y no nos hemos recuperado de esto totalmente porque bueno hay una ahora hay la libertad etcétera pero en fin en mi opinión sigue habiendo muchas trabas al desarrollo de la literatura trabas no la política sino estas trabas comerciales esta mercadotecnia que se ha impuesto en el mundo cultural y bueno me parece terrible señor Goiti solo muchísimas gracias usted muy amable muy gentil